¿Qué es la zona económica especial? ¿Qué es la zona económica especial? Estamos reiterando porque ya tenemos un anuncio de que próximamente estaría por llegar, sabemos que tienen condiciones complicadas de número y bueno pues hay zonas del país que están requiriendo la atención del gobierno federal, pero queremos que en reconocimiento a lo que significa Coatzacoalcos con la concentración del 95% de la industria petroquímica de este país en esta región, porque es una situación que hemos pedido los alcaldes, fundamentalmente Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozolacá, Cayuca, Narcital, que estamos muy entrelazados en esta circunstancia y que por supuesto es una reiteración a la solicitud para que próximamente pudiéramos tener este apoyo que serviría mucho para lo que ya se viene realizando en esta materia. Todos nos sumemos a esta situación, yo creo que es este el momento en que más allá de señalamientos tenemos que sumarnos todos a esta situación, independientemente del origen de cada uno de los representantes populares, es función principal de todos. No hay reporte oficiales, sin embargo tenemos entendido y además los propios medios de comunicación lo han manejado, que se trata de algunos de ganado y animales que están ahí, pero tenemos total coordinación con la fiscalía, esperamos ya la versión oficial, aunque tenemos entendido y tenemos claro incluso a través de los propios medios de comunicación, que se trata de cuerpos de animales que estaban ahí enterrados. ¿Hay colectivos de búsqueda que incluso han llegado al lugar? ¿Se han acercado al ayuntamiento para pedir algún apoyo? No hemos tenido de manera personal y directa contacto, pero sin embargo estamos muy atentos a lo que vayan a requerir. Sirve entonces esta entrevista y la vinculación que ustedes nos dan para establecer y ponernos a la orden de cualquier persona que necesite cualquier tipo de apoyo que tenga que ver con este tema tan sensible, por supuesto, que a todos nos debe de ocupar. ¡Gracias!